Cumplir tu sueño de volar es posible en la Perla del Caribe. Con la Ruta Guayquerí nos fuimos a volar con Parapente Margarita, de la mano de Iván, un instructor certificado por la Federación Venezolana de Vuelo de Ícaros y Parapentes, que cuenta con más de 25 años de experiencia sobrevolando cielos venezolanos y extranjeros. Él te hará sentir súper seguro en todo momento. En Margarita puedes volar en dos modalidades, vuelo libre o como en nuestro caso con paramotor o paratrive, que es básicamente un parapente motorizado que cuenta con hélice. Sobrevolar las salinas de Pampatar y el Mar Caribe es una experiencia mágica que de seguro se convertirá en uno de los días favoritos de tu vida. ¡Ven a Margarita y vuela parapente! ¡Suscríbete al canal!